Hasta el 15 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para participar en la segunda edición del festival Un Canto al Río, evento cultural y ecológico que busca concientizar y salvaguardar el valor del río Guatapurí. Es un concurso de canciones inéditas dedicadas al río Guatapurí. Se realizó este año el 5 de enero y el próximo año, 2023, el 8 de enero, vamos a hacer la segunda versión de Un Canto al Río. En esta oportunidad vamos a incorporar el concurso de canciones inéditas infantil. Por primera vez en Colombia no se conoce que haya un concurso de canción infantil para que los niños empiecen a cantarle al río lo bonito que es el río, cómo la gente ha maltratado al río en Valledupar, el lugar más bonito y emblemático que tiene Valledupar que es el río Guatapurí. Entonces habrá dos concursos, uno general, es decir cualquier persona mayor de 15 años podrá presentar su canción. Hay que hacer una claridad y es que el concurso no es de canciones inéditas vallenatas, sino de cualquier género. De tal manera que puede presentarse alguien con un reggaetón, lo importante es que sea inédita y que la cante con instrumentos. Que se suba a la tarima y lleve algún instrumento, puede ser balada, puede ser música llanera, puede ser ranchera, cualquier género. Se va a premiar los tres primeros lugares en la categoría general, primero, segundo y tercer lugar. Los premios son, primer lugar 2 millones 500 mil pesos, segundo lugar 1 millón 500 mil y tercer lugar 1 millón de pesos. Los premios a la categoría infantil va a ser en juguetes, unos juguetes hermosísimos que le vamos a dar a los niños. Son niños menores de 12 años, entonces juguetes más o menos costosos, juguetes que valen el primer lugar 1 millón de pesos en juguete. Todavía no tenemos cuáles son los juguetes que se les van a entregar a los niños, pero se les entregarán en especie, no en dinero. El ganador, el año pasado, la canción se llama Ay Guatapurí, el año pasado no, este año, el 5 de enero de este año. Ay Guatapurí se llama la canción y el señor, el compositor se llama Luis Carlos López, es de aquí de Valledupar, es un profesor de la UPC. Se pueden inscribir por correo electrónico, el correo electrónico es fácil, es muy fácil, uncantoalrio.gmail, ese es el correo electrónico. ¿Qué tiene que hacer para inscribirse? Grabar la canción con algún instrumento, enviar la canción en MP4 o MP3, cualquiera de los dos, puede ser video o puede ser audio. Y enviar la canción escrita en Word o PDF, enviar la canción escrita, llenar un formulario que nosotros se lo enviamos, escribirnos al correo Un Canto al Río y ahí le enviamos toda la información. Además de eso, nuestras redes sociales, nuestro fanpage de Un Canto al Río, en Facebook, nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes sociales ahí pueden conseguir información de Un Canto al Río. Estaremos publicando todos los boletines, ya se inscribió la primera canción, las inscripciones están abiertas hasta el 15 de diciembre. Así que invitamos a los compositores, repito, de todo el país, el año pasado vino un compositor fuera de Colombia, entonces invitamos, puede venir de cualquier parte del mundo a presentarse. Venir hay que cantar en el río, a orillas del río Guatapurí, en el Parque de la Provincia, ya tenemos el permiso del parque y eso va a ser una cosa maravillosa.